¿eran estos representantes personas del círculo de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzner? Sí, esto como ya es un proceso público puedo referirme con nombres y apellidos. Ellos dicen también en su declaración que estas credenciales fueron otorgadas por la escolta vicepresidencial del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Hecho que es muy fácil contrastar porque ellos tenían su domicilio en el mismo edificio en la ciudad de Quito donde estaba domiciliado durante su estadía en la vicepresidencia el vicepresidente Sonnenholzner. A pesar de esta información que también te da un indicio conducente a buscar el origen de esas credenciales, no se hizo absolutamente nada para probar este hecho concreto. Este es otro interrogante que queda en duda y que se desprende de este caso. Son varias cuestiones las que deberían investigarse y además, Anderson, más grave aún, no solo que ellos han referido esto que podría parecer quizás un poco fantasioso, un poco irreal, sino que han dicho que también tienen pruebas materiales, que tienen videos, que pueden decir con nombres y apellidos quiénes son los miembros de esta escolta vicepresidencial que les otorgaron las credenciales en un claro efecto. Esto es una barbaridad. Gracias por ver el video.